Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos todos chavales a Call of Duty Black Ops 1 Vamos a jugar a unas cuantas partiditas, como estáis viendo chavales hay 156.945 jugadores online Una auténtica barbaridad, pero la cual chavales yo creo, yo creo que es mentira Yo creo que ese número está bugueado o le han puesto algún hacker o está mal Imposible de que a día de hoy, 11 de marzo de 2019, haya 156.945 personas jugando online Es increíble, obviamente estos números son contando zombies, tanto zombies como multijugador Estáis viendo el mapa, Europa entera y Norteamérica igualmente, enterísima Así que bueno, vamos a buscar partidas, duelo por equipos hay 35.000 partidas, no está nada mal Mil partidas hay en busca de destruir, tampoco nada mal, en crudo hay gente todavía jugando, en extremo también hay partidas Y unas 2.400, no está nada mal, y en los DLC pues hay 17, 18 personas básicamente Así que bueno, vamos a jugar duelo por equipos y nada chavales, corte en el vídeo y regresamos ahora Bueno, regresamos ahora, o no, no regresamos porque ya acaba de empezar la partida, increíble pero rápidamente Eficaz, al final va a ser mentira, esto de los 100.000, ¿verdad, tío? A mí me salió como en el otro día que hicimos directo de Kratos de Placos 1 El cual os pregunté, bueno, pregunté no, me lo dijisteis vosotros La partida acaba de empezar, guay La partida acaba de empezar Estos no están nada mal, ahí hay uno, lo acabo de ver Te acabo de ver, te acabo de ver, estás muerto, efectivamente Gracias por el muerte, crack Y bueno, vosotros mismos me lo dijisteis de que había mucha gente jugando este juego Y claro, cuando me dijisteis 100.000 personas, yo sinceramente no me lo creería No me creía que había 100.000 personas jugando ahora mismo a este increíble Kratos de Placos 1 Pero para ese que era verdad, tío, era auténticamente verdad Y no me lo creía, sinceramente no me lo creía para nada Pero bueno, hay 100.000 personas, me pone que son 100.000 personas No está nada mal, me gusta Acabo de ver a uno por ahí Pero no sé exactamente dónde está ¡Bah! Me ha matado, tío ¡Ah, con el M16! ¡Qué buena! ¡Qué buena, buena opción, crack! ¡Buena opción! Aparte la ha puesto la mira a Ako, tú La mira a Ako la ha puesto ¿Vale? ¿Quién me está disparando más? Me voy a quitar el coche Porque creo que me han disparado No sé si me ha disparado un compañero, un enemigo, no tengo ni idea Esta gente va jugando con fantasma En teoría no pasaría nada Pero oye, tú sabes, que lleven fantasma no me gusta Vale Retira tu ruidora ¿Puedo te mueras? ¡Ah! Y otra para la espalda, tío ¡Qué lástima! Vale, ok, ¿dónde está la gente? ¿Dónde se está moviendo la peña? Vale, se está moviendo todo el rato por aquí Por cierto, chavales, este mapa Berlín Wall, ¿vale? El muro de Berlín, también llamado Es un mapa del DLC Si alguien me ha preguntado ¡Wow! ¿Cómo que tienes un DLC? Tal y cual Me lo pasaron hace un montonazo de tiempo, ¿vale? Por si alguien lo va a preguntar y tal, por cierto Vale, bueno, estamos aquí El mapa de este Que la verdad es uno de los mapas que más me gusta de este DLC Está muy chulo Mola un montonazo Y bueno, por eso lo estamos jugando Creo que van a... Se pueden cruzar Y si se cruzan, perfecto, la verdad Cuidado con la piña ¡Chaval! ¿Cómo me ha puesto, no? ¿Vale? ¿Me lleva a los dos? No me lleva a los dos Me lleva solamente a uno Bueno, uno mejor que nada, la verdad Ahí tenemos al pavo Me lo cargo yo Perfecto Ese coche se ha cargado a ese Me parece correcto también Vamos a meternos por aquí un poquito A ver si no veo a nadie en la ventana Si veo a alguien en la ventana Nos pueden reventar bastante fácil Básicamente Pero bueno, yo espero que no haya nadie en la ventana Vamos a asomarnos No nos lo vamos a asomar mucho, tío Porque es que nos pueden reventar Me la voy a jugar, ¿vale? No me importa Venga, vamos a jugárnosla Hemos venido aquí a jugar Nos la jugamos Vale Por la pala Por la pala, por la pala Por la espaldita Cuidado Me quedan, creo que dos Si no me equivoco para el Me cargo a este Y por allí hay Vale, lo he visto, tío Os lo prometo de verdad Que no tengo ni idea No tengo ni idea De cómo he visto a ese hombre, tío Os lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo auténticamente de verdad, chavales Que no tengo ni idea De cómo carajo he visto a ese hombre Pero bueno Una baja es una baja Ahí arriba hay uno Si no me equivoco Efectivamente Ahí hay gente Ahí arriba Voy a tirarle Voy a tirarle la piña Por si acaso, tío Porque no me frío ni un pelo, ¿sabes? Si yo no me frío Le tiro la piña Aunque gastamos una Una piña Que bueno, una piña puede ser Predigiosa Y puede servir bastante Vale Me cargo a ese Que están tirando Hay mucha gente con fantasmas Hay que tener mucho cuidado Básicamente Tengo la... ¿Por qué tengo esta arma, tío? La pregunta del niño Vale, me cargo de ese también ¡Ah! Y había otro ¿Dónde estaba? Ah, acaba de entrar Vale, ok Acaba de entrar el hombre ese Muy bien, muy bien En teoría pueden estar apareciendo Ahí hay uno Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Efectivamente 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 Está Claymore aquí No viene nadie por ahí Raro es Ahí acaba de pasar uno Vale, está ahí, está ahí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, güey Tranquilo Tranquilo, compañero Tranquilo Vale, este es mi AK-47 de antes Voy a entrar por aquí Voy a entrar por aquí Mira, acaba de pasar uno Vale, muy bien Si es que sabía que por aquí había gente, tío No preguntéis el por qué Pero sabía que por aquí había gente Me voy a asombrar un poco Por si acaso No hay nadie Tampoco hay nadie por allí Raro Muy raro, la verdad Y que no cruce nadie por allí, tío La piña debería haberla tirado para acá La verdad Esa piña debería haberla tirado por aquí No, ahí hay uno Sí, lo acabo de ver No sé si me ha visto o no Si me ha visto estoy perdido Vale, hay gente que se está metiendo por el medio Vale, cuidado Cuidado, 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 cuidado Tiene que estar por ahí No sé por qué coño disparado, tío No debería haber disparado No sé qué coño ha hecho ese hombre La verdad Vale, victoria para mí Victoria Royal Va a venir por ahí, creo Tres Dos, uno Tío, gente Era de esperar O sea, a ver Era muy obvio que iba a venirme por ahí Porque No sé, tío No sé por qué Pero sabía que me iba a venir por ahí Vale, me cargo a este Por aquí creo que va a venir más gente Ok, uno Usted puede morir Gracias Vale, tiramos al cobra Por ahí creo que va a venir más gente Lo tiramos Y nos escondemos ¡Oh! Esa piña, tío ¡Qué buena ha sido! Maldita piña buena Que me ha tirado el hombre, tío Jolín, chaval Flipante esa piña Me ha encantado, eh Os voy a decirlo que me ha encantado esa piña Pero bueno Nos sacamos segundo helicóptero Casi me hace Me sale el dropshot Qué mala suerte, macho Con ese dropshot Vale, no está nada mal la partida, eh La verdad Aunque todavía no he terminado Aún quedan algunas Cuantas por hacer Todavía Están muertos los dos Sí, han muerto los dos, tú Increíble Pero bueno Vale, tiramos la piña para allá Por ahí no hay nadie Cruzándose en teoría Por aquí tiene que haber gente Efectivamente Este paquete de ayuda va por este hombre Tiene toda pinta Este paquete de a mí Gracias Avión espía Bueno, también Un avión espía Ahí hay uno, eh Con RPG, tío Con RPG, chaval Nos ha tirado un puto RPG, macho Pero total Para un avión espía Tampoco sale muy a cuenta La verdad Un avión espía Tampoco sale muy a cuenta Está tocadísimo ese enemigo, eh Está muy tocado de vida, tú Lo podría matar mi compañero Por casualidad, oye Está tocado de vida Vale, muy bien Lo mata cuchillo 28-7 Esta primera partida Una partida bastante buena Entramos Hacemos que ganemos la partida Con el cuchillo balístico Iba este hombre Uy, ese Tomahawk Casi mata con Tomahawk Y vale Muy bien Sí, señor Muy bien, chicos Muy bien Bueno, chavales Primera partida Finalizada Vamos a jugar La siguiente Obviamente Estamos jugando Con una conexión De tres barras Pero aún así La tres barras Va muy, muy bien Así que nada, chavales Pequeño corte en el vídeo Y ahora regresamos Con la siguiente partida Su fusil Totalmente automático Y bueno Le hemos puesto fuego graneado Para que reviente aún más ¿Vale? Eso me mola a mí Para que reviente aún más Eso sí No hemos puesto silenciador Esta vez Vamos a pelo pico pata A full de power Aquí ni nadie Aquí hay uno Que va a morir Obviamente Este arma explota, chicos Que lo sepáis todo el mundo Este arma explota Explota lo que no está escrito Hay que tener mucho cuidado Obviamente Porque lo malo de este arma Es que al tener un fuego graneado Las balas se las come tú Pero literal, ¿eh? Las balas se las come, tío ¿Cómo? Mierda He saltado, tío He saltado el Claymore Tenía fantasma Pero lo he visto muy tarde Porque lo ha puesto al lado mía Y bueno Imposible, tío Este arma destroza, tío Es que destroza, tío Es que está hecho para destrozar Este arma está hecho para destrozar Este es su fusil Me jodas que aquí hay gente campeando A ver No se mueve Y tampoco se escucha nadie Me ha asustado Mi compa me ha asustado Increíble, tío Es que este arma destroza, chavales Este es el puto arma destroza Lo que no está escrito, tú Mierda Esta piñada es una tontería Maldita sea Esa piñada es una auténtica parguelada Lo que acabo de hacer Menos mal, eh Menos mal que lo he hecho rápido, eh Que si no me mata Menos mal que lo he hecho rápidamente Este va a aparecer por aquí Me acabo de ver Me acabo de ver Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo que me matan Tranquilo que me matan Vámonos A uno, a dos Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, me van a aparecer por aquí ¿Dónde estás, tío? Vale, ahí hay uno Perfecto Me queda uno Para el helicóptero Espero que no me campeen esta gente No me campean No me campean Tenemos el helicóptero Tenemos el helicóptero Con este AK-74U Sacamos la pistola ¿Quién hay por aquí? Hola Ni nadie Me acaban de disparar No sé de dónde Madre mía, papá Dios mío Vamos a tirar el helicóptero Ya 2.700 Vaya paliza Le estamos pegando a esta gente Esta gente tiene impuesto Un lanzagranada en el AK-47 Yo sinceramente nunca recomiendo Que buséis lanzagranada en el AK-47 Lo veo Una auténtica gilipollez Porque en este juego Tienes que matar De dos kikos Para matar a un enemigo ¿Sabes? Dos kiketes Y está muerto el enemigo Pero Yo la verdad que no os recomiendo Que lo uséis Acaba de saltar aquí uno Pues la acaban de matar Bueno, iba yo a matarlo Con mi energía top potencia La acaban de matar también a ese No hay nadie aquí Tío Bueno Pues nada Están destrozando mi helicóptero Obviamente Yo No me esperaba No me esperaba menos La verdad Pero bueno Mi helicóptero ha matado un par de ellos Que eso es bueno No está nada mal Aquí hay gente, tío Aquí ni nadie Aquí hay uno Efectivamente Menos mal El AK-47 Con silenciador Me gusta más Me gusta mucho más el sonido Con silenciador Perdón Que con silenciador Pero bueno Para gustos colores Este coche, tío What the fuck What Mames, chaval Qué puta suerte, tío De verdad De verdad Me estás contando eso, tío De verdad De la buena, compañero Mames, chaval Eso se llama suerte, tío Eso se llama Una auténtica suerte, tío De verdad Jolín, tío Lo que tengo que verlo Algunas veces Vale Aquí hay gente ¿Dónde está la gente, tío? Es que había gente, eh Ahí hay uno Pero que haces Agachado todo el rato, tú Bueno Le doy a la Betty suya, ¿sabes? A tu tuidora A tu tuidora Otra vez La reina del sur LOL LOL El nombre de ese hombre Bueno, de esa mujer Creo yo Que es una mujer Creo que es una mujer, ¿sabes? A lo momento digo ¿Cuándo? Ah, tío Ah, tío Digo, hay mucha gente ahí Estoy nervioso Pero no, me ha matado Me ha matado Qué mal Lo he hecho muy mal, eh Las cosas como son, tío Lo he hecho súper, súper mal Pero bueno Vale, aquí va a venir gente Aturdidor Apagándose un puerto Vamos a ver Nada Aquí hay más gente Creo yo Aquí hay uno Vale, me cargo también Asistencia me han dado Ese campeando ahí ¡Ah! ¡Madre mía! Enfrente, delante Dios mío de mi vida A todos lados, tú Vale, voy a tirarle la piña Para allá Y que vaya rodando Para allá Efectivamente Efectivamente Se sabía Sigue campeando, Karak Sigue campeando Sigue campeando ¡Eh, eh! ¡Que ya no estaba ahí! Ya no estaba ahí, tío Ya no estaba ahí Madre mía Estoy yendo muy a saco Pero es que me gusta ir a saco, tío Me encanta ir a saco, Paco Mira, otro más Con la piña ¡Ay! No lo he visto Me parecía que era un póster, tío 29-7 Bueno, no vamos mal 29-7 no vamos mal Vale Muerto ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! Bueno, tú Y la piña esa que le cae De repente a ese hombre, tío Le cae de repente ¡Uh! ¡Qué buena respawn, eh! ¡Qué buen respawn me ha cogido, eh! Las cosas como son, oye Las cosas como son Me ha cogido un buen respawn, eh ¿En serio están usando Lo que viene siendo eso? Yo creo Atrás Atrás otra vez, tío Atrás otra vez, tío Pero ¡Ay! No me campeéis, por favor No sé lo que estaban haciendo ahí Pero bueno Bueno, y este hombre Este hombre se mete Le suda el nick El naka, tú Mómate y anda, por favor Están usando Kikos He de decirlo 3, 2, 1 Vosotros, jugadores ¡Oh! 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 Madre mía Compañero Truán Madre mía La que te acabas Muchas veces Pero me está gustando Un montón Voy a intentar llegar A las 40 bajas A ver si puedo, tú Me gustaría llegar A las 40 bajitas Creo que me va a ser Complicadete ¡Buah! Tío, ¿qué dices? Ni de coña Me quedan 3 bajas, tío No voy a llegar No voy a llegar ni de coña Si mi equipo no mata más Puedo llegar Pero creo que va a ser difícil Por ahí va uno No, no hay de ir a nadie Qué lástima A ver, una turidora Me cargo también a ese Me cae una piña No No, tío Me queda uno, creo No 39 Me queda uno No Corre, 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 corre Corre 3 Ahí está Ahí está ¡Vamos! ¡Oh! Mierda, por las palas, tío Vale, perfecto, chavales Pues nada 40, 15 Que nos acabamos de sacar Porque creo que no nos da tiempo A matar otro más Me matan a mí 40, 16 No me auténticamente pasa nada Me ha gustado mucho esta partida Sinceramente Espero que a vosotros os haya gustado de igual Chicos Un pedazo de like Un pedazo de me gusta Compartir el vídeo Comparte el canal Suscríbete si no estás suscrito Si tienes Amazon Prime Suscríbete a mi canal de Twitch Por supuestísimo Y sígueme en las redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!